La Facultad de Educación Social y Trabajo Social, Pérez Tarrés, Universidad Ramón Llull, tiene la misión de servir a la sociedad en la formación de profesionales comprometidos. Los futuros profesionales de la educación social y del trabajo social se convertirán en personas clave para la cohesión social, la integración y el desarrollo, tanto personal como comunitario. La educación social y el trabajo social son estudios muy vocacionales. Son profesionales comprometidos con la mejora de su entorno cercano, que creen en el trabajo en equipo y que se forman para acompañar a las personas que pasan por situaciones complicadas. Decidí estudiar Educación Social porque quería de alguna manera que mi impacto dentro de la profesión que eligiera fuera beneficiosa para el resto de la sociedad. Siempre había querido ayudar a las personas y vi que en esta profesión podía hacerlo de una manera distinta. Vinculada a la Fundación Pérez Tarrés y a la Universidad Ramón Llull, la facultad cuenta con 27 años de historia, siendo la primera escuela de asistentes sociales y la primera en ofrecer el grado en Educación Social en España. Nuestro modelo educativo presta atención personalizada al estudiante, así como una preparación tanto en el conocimiento de las realidades sociales y sus causas, como en las prácticas de intervención social. La facultad ofrece formación en grupos reducidos y acompañamiento tutorial durante los cuatro cursos, con docentes altamente cualificados académica y profesionalmente, ya que cuenta con un numeroso grupo de profesionales en activo. Ofrecemos 395 centros de prácticas con más de 170 entidades de reconocido prestigio en el ámbito social. El elevado número de horas de prácticas, la posibilidad de movilidad internacional, la posibilidad de realizar un itinerario de especialización y de cursar la doble titulación en Educación y Trabajo Social, hace que nuestros estudiantes tengan uno de los índices más elevados de inserción laboral. En la facultad me he podido sacar la doble titulación en menos de cinco años. Los vínculos de prácticas que tienes son muy potentes y que si realmente aprovechas bien las prácticas, puedes salir con trabajo. Yo de las cuatro veces que he hecho prácticas, las cuatro veces he salido con trabajo. Según el ranking CID, se trata de la mejor facultad de trabajo social de España y la número 49 en Europa. Haz con nosotros, de tu vocación, tu profesión. Yo soy social. ¿Y tú? Soy social. ¿Y tú? Yo soy social. ¿Y tú?